Si nos dejan El nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices toda la vida Si nos dejan Haremos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes terciopedo Y allí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Haremos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes terciopedo Y allí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Haremos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos de las nubes terciopedo Haremos un rincón cerca del cielo Y allí juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de las nubes terciopedo Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de las nubes terciopedo 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 Te llevo de las nubes terciopedo